Hola, queridos amigos de Acceso Total, les saludo, yo soy su amiga Yael de las Estrellas y les traigo los horóscopos para esta semana. Y vamos a comenzar contigo, mi queridísimo amigo de Aries. Te dicen, viene la carta del cierre de círculos, pero también viene la carta de la apertura y de la evolución, o sea, vas a tomar muy buenas decisiones. En lo que viene siendo la energía de Tauro, viene la carta de las posibilidades en lo laboral, vas a tener así un abanico de posibilidades y simplemente también es que elijas las que te corresponden. En lo que viene siendo la energía de Géminis, Géminis, la felicidad es tu poder esta semana, así es que recuerda tener esa buena actitud. En lo que viene siendo la energía de Cáncer, Cáncer, las cosas llegan en el momento en el perfecto, en el exacto, en el correspondiente, ni antes ni después, así es que pues darle gracias a Dios cuando tengan que llegar. En lo que viene siendo la energía de Leo, excelentes y maravillosos benefactores, personas que vienen a otorgarte ese amor, esa felicidad, esa serenidad, que sí, obviamente a ti te caracteriza, pero que vienen pues ahora sí con esa muy buena intención a tu vida, y hay que dar las gracias por esto. En lo que viene siendo la energía de Virgo, personas que te van a tratar exactamente como tú te trates, así es que si tu trato es muy bueno hacia ti, pues viene ese buen trato de las demás personas. En lo que viene siendo la energía de Libra, te dicen Libra, empoderado, creces, empoderado, accionas, así es que una semana de poder para ti. Escorpión, cuidado con la información a nivel de las células que envíes a tu cuerpo, recuerda siempre pensar en salud para que lo que obtengas pues sea más de lo mismo. Mis queridísimos amigos de Sagitario, la carta de la pureza, sensibilidad, creatividad, pero sobre todo bien, calientes nuestros amigos Sagitarios logran todo lo que se proponen. Capricornio, vía respiratoria, extracto digestivo, intestino grueso, delgado, así es que tener ese equilibrio, esa equidad, ese balance para que la salud esté a todo lo que da en esta semanita. Acuario, vienen los siete arcángeles diciendo, viene algo muy bueno para ti también en lo económico y en lo laboral, agárralo porque es tuyo, tómalo porque el universo te lo está mandando. Pisces, ciertas personas que te traen una información que no, ahora sí como quien dice que no te va a traer muy buenas cosas, toma las cosas como de quien vengan y toma lo mejor de cada persona porque todas las personas tienen una parte positiva y es importante enfocarnos precisamente en lo positivo, en lo luminoso y en pues la parte amorosa de todo lo que pues nos puedan llegar a dar tanto las personas como el universo. Recuerden mis queridos amigos que yo soy su amiga Yael de las estrellas que ustedes deciden quién ser hoy. Les mando un fuerte saludo desde mi casa hasta su casa y nos vemos aquí en su programa de acceso total para sus horóscopos.